Pues un poco en la misma línea que cuando los agentes sociales que tienen poder para decidir cosas quieren apostar por nuevos modelos productivos y por nuevas maneras de hacer las cosas, pues que realmente tomen acciones en ese sentido y que se hagan las cosas de manera que impulsen y apoyen a las empresas que estamos funcionando y que hacemos que este país funcione.